Mi nombre es George Lugo, mi pasión es ayudar a los perros. Comenzando en el 2012, Highland Canyon Training estará ofreciendo una variedad de programas en la isla de Puerto Rico. Nuestra misión es proveer el entrenamiento para ayudar a construir una mejor relación entre el perro y su dueño, al igual que crear una mejor vida para nuestra sociedad de perros atos en la isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.